Este año el festival va llenando, rinde homenaje a la dinastía López, y en Olímpica Estéreo vamos a celebrar el primer lugar, viva el festival Olímpica. Bueno, hoy estamos con el protagonista, o uno de los protagonistas de lo que corresponde al festival Vallenato, la versión número 48. Maestro Alvarito López, bienvenido a Olímpica Estéreo en Colombia, en el mundo y en Bogotá. Gracias, Alia, por darme esta oportunidad y dirigirme a todos los oyentes de esta gran emisora, la mamá de las emisoras, y en cabeza tuya, pues, con esa armonía que tiene, esa humilde, esa sencillez. Bueno, Maestro Alvarito, ¿qué se siente usted y toda su familia ser los homenajeados este año? Bueno, nos sentimos muy contentos y orgullecidos, pidiéndole a Dios dirección y darle las gracias a la fundación, sobre todo al Señor que nos tenga vivos, a mi papá que le ha devuelto un poco de su salud, y esperando la voluntad de él. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el proceso de esta dinastía López en el Vallenato? Bueno, no es fácil, usted sabe que para este homenaje hay que prepararse mucho, sobre todo de estar físicamente bien con todos los medios, con todo, porque es bastante pesadito, pero bueno, lo importante es que estamos preparados, y anoche tuvimos la apertura del festival, y nos preparamos hasta con un CD para todos los oyentes, y Olímpica es la primera en sonarlos. Bueno, Alvarito, ¿una dinastía que comienza en qué año y con quiénes? Bueno, esta dinastía comenzó, yo creo, en el 68, los hermanos López con Jorge Muñata, me hicieron nueve CD, que fueron del gusto de todos, por ejemplo, como Contrón Conceca, temas como ese, No Voy a Patillar, Mi Gran Amigo, son temas que son clásicos, que quedan para la historia, y mi papá pues abrió el camino para que los demás surgieran. Además de esa ruptura de los hermanos López, salieron cinco conjuntos en ese tiempo, que fue Alberto López con Dios de Díaz, o sea, la separación de Jorge Muñata con mi papá, pues ya al cabo de un tiempo, y ahí se destacaron cinco conjuntos, ese fue el debe de López, que hoy en paz descanse con Dios de Díaz, Poncho López, que en paz descanse con Armando Moscote, mi papá con Freddy Peranta, Pablo López con Alfredo Gutiérrez, y así sucesivamente, ya después de eso, pues ya viene una segunda generación, que es Alvarito López, Román López, Navín López, y vendrá la tercera, que ya está en camino, anoche la presentamos. Bueno, Alvarito, usted ha tenido la oportunidad de estar con todos los grandes artistas e intérpretes del Vallenato, ¿con cuál de todos? Usted dice definitivamente este ha sido el artista con el que más se ha logrado como empatía, digámoslo así, musical. Bueno, yo le doy gracias a Dios, y lo que hoy en día soy, se lo debo a Dios y a Jorge Muñata, porque fue el que me sacó, hizo una carrera que fue la que me abrió las puertas para todo, yo creo que al lado de Jorge Muñata hice tantos éxitos que eso quedó para la historia, y después, pues Rafael Santos y el inmortal, pues, que cumplió su ciclo conmigo, Dios me desdía, donde recibimos ya un premio que es uno de los ganadores más importantes en nuestra música vallenata, que es el Grammy Latin. Bueno, le hago una pregunta, Alvarito, con todos los que hemos hablado en este Festival Vallenato, dicen que se fue el jefe, se fue el papá de los artistas, al que le preguntaban, al que le decían, maestro, escuche esta canción, ¿cómo le parece que les decía, sí, hágale, no hágale? Dios me desdía, ¿usted fue el que estuvo hasta el final con Dios me desdía? ¿Siente que hoy el vallenato, aparte de perder una gran figura, de pronto puede perder algo de protagonismo del género musical sin Dios me desdía? Yo digo que sí, porque Dios me era para todas las etapas, para la juventud, para los clásicos y las nuevas generaciones. Sostenía esas tres etapas, pero pidámosle a Dios que le dé vida a los que están vivos, por ejemplo, Beto Zabaleta, Iván Villazón, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, para que el vallenato no se acabe. ¿Con quién le falta grabar, Alvarito? Villazón, Beto, Poncho Zuleta, alguno de esos cae. Alvarito, un saludo para la gente que está escuchando Olímpica Estéreo y que, bueno, lo felicitamos a usted y a toda la dinastía de su familia, que me imagino que estos días son días bien complicados, horarios, trasnochos, madrugos, todo lo que pasa aquí en el Festival Vallenato. No, esto es teso, hay que tener los pies sobre la tierra en estas cuestiones de cuando se trata de una dinastía, hacerle un homenaje tan grande como este, porque uno tiene que sembrar el vallenato, tiene que sembrar la humildad, la sencillez y atender a todos. Salúdenme a toda la gente de Olímpica Estéreo que está conectada. Como decía el compadre, Olímpica Estéreo. Un saludo muy cordial a todos. Esta gente de Bogotá en especial que los quiero mucho y los llevo en mi alma. Aunque a Dalia la veo de año en año.